Hola a toda la comunidad, en el informativo de hoy toca hablar de Lixiana, un anticoagulante moderno con la ventaja que no necesita modificación de la dosis según un parámetro como ocurre con el sintrón. Quédate hasta el final y aprende todo sobre Lixiana. Sin más, empezamos. Lixiana tiene como principio activo Edoxaban, un anticoagulante que impide y previene la formación de coágulos sanguíneos. Podemos encontrar tres presentaciones de Lixiana, Lixiana 15, Lixiana 30 y Lixiana 60 miligramos. ¿Pero cuándo se usa Lixiana? Edoxaban tiene cuatro indicaciones principalmente. La primera es la prevención de ictus cerebrales. Después se recomienda para la embolia sistémica, es decir, la formación de coágulos en diferentes partes del organismo. La tercera indicación es la trombosis venosa profunda en piernas o brazos. Y finalmente la embolia pulmonar. Para estas cuatro se recomienda iniciar el tratamiento con Lixiana 60 miligramos. Sin embargo, hay casos en los que se debe reducir la dosis a 30 miligramos como puede ser la insuficiencia renal moderada o grave, un peso corporal por debajo de 60 kilos o tratamiento concomitante de fármacos inhibidores de PGP como la ciclosporina, ketoconazol o eritromicina. Lixiana puede tomarse con o sin alimentos. En el caso de pacientes que no puedan tragar, puede pulverizarse el comprimido y mezclarlo con agua o compota. ¿Y qué pasa si olvido tomar una dosis? Si se olvida tomar una dosis de Lixiana, se debe tomar de forma inmediata en cuanto uno lo recuerde, pero nunca tomar dos dosis en un mismo momento. ¿Y si tengo una cirugía? En el caso de que exista una cirugía debe interrumpirse el tratamiento con Lixiana incluyendo las intervenciones dentales. Por norma general debe suspenderse el tratamiento con Edoxaban al menos 24 horas antes de la intervención quirúrgica. Sin embargo, esta decisión deberá tomarla antes el cirujano y en el caso de que no tenga esa información debe consultarla. Después de la cirugía debe reiniciarse el tratamiento de Lixiana cuanto antes si no ha habido problemas de coagulación. Vale, ¿y qué pasa si tengo que cambiar mi anticoagulante por Edoxaban o viceversa? Pero antes, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y si tienes cualquier duda déjala en los comentarios. Si se ha de cambiar síndrome por Lixiana hay que interrumpir el tratamiento con Sintrom y cuando el INR sea menor de 2,5 iniciar el tratamiento con Lixiana. Si el cambio es de Davigatran, Rivaroxaban o Apixaban a Lixiana, puede suspenderse uno e iniciar el otro. En el caso de que se deba sustituir Lixiana por Sintrom o Warfarina, la mejor opción es la disminución de la dosis de Lixiana de 60 a 30 mg, iniciará el tratamiento con Sintrom. En el momento que el INR sea mayor de 2, debe suspender el tratamiento con Lixiana y ajustar bien la posología de Sintrom para alcanzar el INR adecuado. Existen algunas interacciones con otros medicamentos a tener en cuenta ya que puede aumentar o disminuir el efecto de Doxaban. Los fármacos que pueden aumentar su efecto son el uso concomitante con otros anticoagulantes, el uso de antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico o clopidogrel, el naproxeno o algunos antidepresivos como los ISRS. Un ejemplo de ellos es la sertralina. Por otro lado, algunos fármacos que puedan disminuir su efecto son fenitoína, carbamazepina o los barbitúricos. En este sentido, el consumo de hierba de San Juan o hipérico también puede disminuir la capacidad de Lixiana de disminuir la coagulación. Pero aquí no acaban las precauciones que hay que tener en cuenta cuando se toma Doxaban. Como todo medicamento, tiene reacciones adversas que hay que tener en cuenta y estar siempre alerta porque pueden ser graves. Como es de esperar, el efecto adverso más frecuente es la hemorragia. Hay que ir con mucho cuidado con cortes o abrasiones y en el caso de aparecer hematomas sin golpes aparentes, ir al médico cuanto antes. Otras reacciones adversas frecuentes son la anemia, dolor de cabeza, dolor abdominal o náuseas. Menos frecuentes son el aumento de las enzimas hepáticas y raras son las reacciones alérgicas o edema alérgico. Lixiana es un anticoagulante moderno que mejora la vida del paciente ya que debe tomarse una dosis concreta y no dependiente del INR, como ocurre con el Sintrom. Otro fármaco muy utilizado y que fue de los primeros de la familia es el Rivaroxaban o Sharelto. Un saludo y hasta la próxima.